Aquí estamos nuevamente en la rotativa del aire y como ya hemos comentado en extenso la última encuesta de Ipsos, El Comercio, que muestra que el costo de vida se ha convertido obviamente en el principal problema que afecta personalmente a los peruanos, al margen de otros por supuesto como la inseguridad ciudadana. Vamos a conversar con el señor Jorge Carrillo Acosta, experto en finanza de Pacífico Business School. Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por entendernos. Buenos días, Carlos Madel, gracias por la invitación. Bueno, ante esa situación del incremento de los precios, que tiene obviamente causas de plano internacional también, ¿cómo calificaría la reacción que ha habido por parte del gobierno para enfrentar este tema? Se han dado una serie de medidas como exoneración del IGB, del ISC, el incremento del sueldo mínimo vital y otros más que han sido duramente cuestionados, pero ¿cree usted que la reacción del gobierno ha sido eficaz ante esta situación o no? Mira, porque, Carlos, lamentablemente creo que no se han tomado las medidas más atinadas. A ver, entendamos primero que esta situación crítica tiene que ver con dos frentes. Primero, ingresos más precarios, ¿no? Los ingresos, el empleo se ha recuperado, pero de menor calidad, con más informalidad y con menos ingresos en promedio. Ya esta semana el INEI, la semana pasada el INEI reportó también que en Lima, por ejemplo, se está ganando menos que hace un año, y mucho menos que antes de la pandemia. Y lo segundo tiene que ver con los gastos, ¿no? La inflación anualizada está alrededor del 9%, y si consideran los alimentos, pues ya no es 9%, sino ya estamos hablando de dos cifras, ¿no? Alrededor del 15%, entonces tiene que ver con los dos lados. Y lo que ha hecho el gobierno es, por el lado de los ingresos, incrementar el sueldo mínimo. Y eso aparentemente puede sonar razonable, ¿no? Aumenta los gastos de las familias, aumenta el ingreso mínimo, pero hay que tener en cuenta que el que más afecta son a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, que lamentablemente van a tener que despedir trabajadores, porque muchas veces no les va a alcanzar ese sobrecosto, que son más de 1.600 soles al año, el incremento del sueldo mínimo para una microempresa. Y por otro lado, o pasarlos a la informalidad, ¿no? Y por el lado de los gastos, están haciendo medidas que no están focalizadas. O sea, reducir el selectivo a los combustibles, reducir el IGB a cinco alimentos que antes estaban pagándolos, son medidas que son demasiado generales, ¿no? Ayudan al que necesita apoyo y al que no lo necesita. Y además, Jorge, perdón, es una situación que, como vemos en los despachos de nuestros reporteros, no se refleja todavía en el precio de los alimentos que uno va a comprar al mercado, por ejemplo. Lo que sucede en este caso, y un poco lo anticipábamos en una entrevista anterior, no se esperaba que iba a haber una reducción muy fuerte, porque, claro, había un tema muy técnico del IGB, que no se trasladaba un 100%, etcétera, pero sobre todo el tema de los precios internacionales, Carlos. O sea, todavía el maíz, que es el insumo del pollo y del huevo, sigue subiendo, el trigo, que es el insumo del pan, de los fideos, de las harinas, sigue subiendo, la gasolina se mantiene por encima de los 100 dólares el barril, entonces, obviamente, si el insumo se vuelve más caro o sigue siendo caro, es muy difícil bajar el costo del producto final. Jorge, pero usted ha tocado un punto muy importante, porque, a ver, ha mencionado aspectos internacionales que están afectando a todo el planeta, ¿no? La inflación es mundial, y más bien lo que aquí se debe evaluar es la capacidad y la pericia de los diferentes gobiernos para poder aguantar esa crisis internacional. Y mencionaba usted que la creación de trabajos, yo le sumaría lo que, digo, el ABC de los economistas, los proyectos de inversión, ¿no? Son medidas que van a ayudar a paliar esta situación, a que no sea tan profunda. Desde ese punto de vista, ¿cómo va el gobierno? Totalmente de acuerdo con lo que dice, Mabel. El problema se soluciona aumentando, mejorando los ingresos o reduciendo los gastos. Y, lamentablemente, el segundo tema, la reducción de gastos, va a ser muy difícil por un contexto internacional. Es cierto, el gobierno no tiene la culpa de que haya aumentado los precios internacionales, pero sí tiene responsabilidad sobre cómo manejar la situación. Y ahí creo que el enfoque debería ser en mejorar los ingresos de la población. Y los ingresos de la población se consiguen con trabajo, con trabajo digno. Y quien más genera trabajo digno en el Perú es la inversión privada. Y ahí creo que es una tarea pendiente del gobierno. Pero ahí tiene, creo, una enorme deuda. ¿Por qué? Porque cualquier inversionista, desde el más grande hasta el microempresario, que quiere poner un segundo local, o que quiere abrir un nuevo negocio, necesita estabilidad. Necesita creer en que las reglas de juego van a estar claras. Y, lamentablemente, el gobierno, con discursos como el tema de la constituyente, el tema de ir en contra de la inversión privada, el tema de decir que va a renegociar contratos, no le genere esa estabilidad al inversionista. Y el inversionista dice, mejor me espero, mejor no invierto, mejor me aguanto. Y no solamente es el inversionista, sino la familia. Porque las familias, por ejemplo, querían comprarse un departamento, querían sacar su préstamo hipotecario. Bueno, pues con el tema de cómo está la economía, prefiere mejor esperar un poco, a tomar un préstamo a 20 años, olvídate. Dice, mejor me espero unos meses. Y entonces no consumen. Y al no consumir, las empresas no venden. Y al no vender, pues evidentemente tampoco producen, tampoco contratan, y la economía se para. Ya lo hemos visto en las cifras del crecimiento económico. Si bien es cierto, hemos crecido este marzo, digamos, de una manera más o menos razonable, un crecimiento de 3.79 en el anualizado, en el desestacionalizado. O sea, mirando febrero contra marzo, hemos bajado en crecimiento. Entonces, ¿te das cuenta cómo la economía se está parando? No, se está enfriando, dicen los economistas, justamente por este tema de la poca promoción de la inversión. Pero no solamente, pero no solo ello, ¿no? Porque ahora que pone el ejemplo no solamente de las grandes empresas, que donde hay mucho dinero, si invierto o no invierto, porque las reglas de juego no están claras, y eventualmente hay amenaza de que esto cambie. Si uno se pone a pensar en el señor que quiere poner su panadería, en la señora que quiere poner su bodega, junta su dinero, pide un préstamo, lo logra, pero la inseguridad ya no es legal, sino la inseguridad viene por el lado de la delincuencia. Vienen, la asaltan, se llevan lo ganado. A la semana siguiente la vuelvan a asaltar, ¿no? Y entonces hemos visto casos inclusive de negocios que tienen que cerrar, ¿no? Y pierden todo su capital porque la delincuencia no les permite seguir avanzando. Y ese es otro aspecto muy importante, sobre todo para aquellos pequeños empresarios. Mira, Mabel, para el pequeño empresario hay tres cosas importantes. La primera, como tú mencionas, el tema de la inseguridad, ¿no? Este tema de los asaltos, los secuestros, las amenazas, ¿no? Las extorsiones. Los cupos que tienen que pagar, ¿no? Así es, hemos visto lamentables casos en las recientes semanas. Y lo otro es, mira, además, Mabel, yo voy a hacer una panadería, como tú decías, o una bodega, y corre el riesgo de que en cualquier momento también haya una marcha, ¿no? Haya una protesta, o haya una paralización, y me cierren la bodega y no pueda abrir mi negocio. También es otra inestabilidad importante. Y hay otro tema que también hay que tomar en cuenta que es el costo del crédito, ¿no? Tú hablas de que me pido prestado para implementar la bodega y el costo del préstamo viene subiendo también. Para controlar la inflación. O sea, hay una razón de ser que el Banco Central está aumentando la tasa de referencia que hace que el crédito aumente. Pero obviamente le encarece también los costos al microempresario esta subida de tasas, ¿no? Jorge, usted hizo referencia al nivel de inflación. La inflación anualizada ha llegado a su nivel más alto en abril. Desde hace 24 años. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve en el índice de inflación de aquí a fin de año? ¿Cómo puede evolucionar de acuerdo a las circunstancias y a los factores que hay? Correcto. La inflación está alrededor del 9% a nivel nacional, la más alta en los últimos 10 años. En alimentos y bebidas está en más de 15%. En combustible más de 10%. En transporte más de 10%. O sea, ya cuando la focalizas en la canasta básica, peor todavía se pone el asunto. Y ahí el mismo Banco Central en su informe de jueves pasado anunciaba que esperaba que la inflación empiece a descender a partir de julio. O sea, este mayo y el próximo mes de junio va a seguir subiendo probablemente, va a situarse alrededor del 9%, pero a partir de julio va a empezar a bajar. Ahora, tampoco es que va a bajar a niveles prepandemia. Recuerda que el Banco Central tiene un rango meta que es entre 1 y 3% anual y estamos al triple de ese rango meta. Y ellos estiman, el Banco Central, que vamos a llegar a niveles prepandemia todavía entre el segundo y tercer trimestre de 2023. O sea, de acá a un año. Todavía vamos a llegar a una inflación más o menos razonable. Mientras tanto, lamentablemente, los precios van a seguir arriba y lo que hay que hacer es ajustar un poco el gasto a nivel familiar para poder controlar eso. Ese es el peor impuesto que hay, obviamente. La inflación. Sí, afecta a los más pobres. Jorge, le agradecemos mucho por estar esta mañana con nosotros en la rotativa del aire. Muy buenos días. Buenos días.